La Junta de Partavoces del Ayuntamiento de Aranda se reunía ayer por la mañana para la elaboración del comunicado que ha sido leído en la concentración silenciosa en memoria de los tres fallecidos en el alentado de Afganistán. En esa reunión también se trató lo que va a ser los actos festivos que la concejalía que preside Sergio Ortega ha preparado en colaboración con las peñas en sustitución de la Feria Taurina. Unos actos que supondrán al consistorio 47.000 euros, cifra no habilitada, por lo que urgentemente se ha procedido a realizar una modificación presupuestaria de pleno. Aprovechando a la vez a hacer algunas modificaciones más para hacer frente a las tres sentencias correspondientes a la vecina del punto cero, a la del canto del loco y a la empresa Ciesport. Sanciones que no pueden ser liquidadas hasta que no se modifique el presupuesto. Como bien sabéis, la concejalía de festejos, una vez que parece que no hay voluntad por parte de la empresa adjudicataria en dar festejos taurinos, la concejalía de festejos, en colaboración con las peñas, ha organizado una serie de actividades que van a suponer una serie de cantidades de dinero que en estos momentos no hay financiación para ellas. Estamos hablando aproximadamente de unos 47.000 euros, incluido el IVA. Eso nos va a obligar a hacer una modificación presupuestaria de pleno. Aprovechando esa coyuntura tenemos que hacer varias modificaciones más en las que tenemos que hacer frente a varias de las sentencias que en las últimas semanas recordaréis que ha ido dando cuenta la Junta de Gobierno. La sentencia del asunto del punto cero, la sentencia del asunto del canto del loco y la sentencia de Ciesport. Esas tres sentencias tenemos que ejecutarlas, hay órdenes de ejecución por parte del juzgado. Ya hemos remitido la comunicación de que estamos procediendo al trámite, pero tenemos que habilitar el crédito. Esta modificación obligará al equipo de gobierno a la renuncia temporalmente de algunos de los proyectos que tenían ya adjudicados en remanentes y que en su mayoría van vinculados por ser inversión. Por ello, Eusebio Martín, concejal de Hacienda, apunta que la modificación probable con la que está de acuerdo el equipo de gobierno será la renuncia este año a la habilitación de crédito para la segunda línea de autobuses, para la que existía una partida habilitada de 200.000 euros. Eso nos va a obligar a que algunos de los proyectos que teníamos adjudicados de remanentes tengamos que renunciar temporalmente a él. Como la mayoría de los proyectos vienen vinculados por ser inversión, el margen de maniobra que teníamos es mínimo. Por tanto, la modificación probable, y ya se ha hablado en el equipo de gobierno y estamos todos de acuerdo, será renunciar este año a la habilitación de crédito para el tema de la segunda línea de autobús. No había más margen. Quiero decir que no teníamos más opción, porque hay cantidades menores en algunas otras partidas del presupuesto que podremos detraer para complementar, pero el volumen, sobre todo, de las sentencias, pues nos obliga a que por narices tenemos que habilitar una cantidad probablemente algo superior a los 200.000 euros, que es lo que tenemos habilitado para el tema de la segunda línea de autobús. Para todo ello, la próxima semana habrá una comisión urgente de Hacienda para someter a votación estos puntos y elevarlos a un pleno extraordinario. También de urgencia para que esté aprobado antes de las fiestas patronales. Todos los grupos políticos, según Martín, están de acuerdo en dar solución a estos problemas. Yo como portavoz del Grupo Socialista les he explicado el tema, les hemos puesto al corriente del asunto. Ayer el concejal de festejos en la Comisión de Juventud también dio cuenta los grupos políticos de la situación del tema. Les explicamos también todo el proceso que se había producido respecto a la Plaza de Toros y les hemos informado también de que, además, todas estas actividades se han hecho de acuerdo y en colaboración con las peñas de la localidad. Y, por tanto, me consta que ayer el concejal de festejos tuvo una reunión con las peñas. Ya se llegó a un acuerdo en todo el calendario de actividades que van a suplir los actos teóricos en los que iba a haber festejos taurinos y, desde luego, yo he encontrado disposición de los grupos a colaborar, de todos, lo tengo que decir. En cualquier caso, no ha podido estar hoy el portavoz de Tierra Comunera, perdón, del PECAL, pero, en cualquier caso, ya me había manifestado él su disposición también a colaborar. En otro orden de cosas, en la Junta de Gobierno correspondiente a hoy jueves, entre otros muchos asuntos, se ha dado el visto bueno a la instalación de una churrería en el Mercadillo Semanal.